La cultura también entender que lo que hoy somos en España, perfectamente, lo que hoy somos aquí, es fruto de una multiculturalidad que hubo hasta el siglo XV. Luego después del siglo XV se impuso otros criterios, se impuso con todo respeto, por supuesto, para todas las religiones, pero desde el punto de vista de la cultura, hubo dos culturas que de forma traumática tuvieron que dejar de estar aquí. Pero nosotros, herencia, la llevamos dentro. De alguna forma hubo otra. Unos más, otros menos. Y la cultura como tal. ¿De acuerdo? Bien, la canción, no sé que ya me estoy en realidad mucho. Esta es una canción en árabe, pero es un dialecto del árabe. Es un poema sufí. Sufí era la administración, la estética, la islámica, el sufismo, el movimiento, ¿no? Entonces, el poema sufí es un poema para llevar a los estados de medita. Lo que dice es que está comparando el estado ese de meditación, en el cual se eleva el espíritu, lo está comparando con lo que sería el placer de tomar un vino viejo, que sería un amigo, rodeado de jardines, rodeado de agua, de música, todo lo que dice que es el placer material, pero elevado a la parte espiritual. Y es que voy a decir que la cultura andalusí, la cultura islámica medieval, en esa época se valoraba la belleza, la belleza física y la belleza espiritual. Bueno, pues aunque la letra no se entiende, pero a ver yo conto un poquito de qué va, y vamos a terminar cantando esta canción. Gracias. 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 Gracias.